Bueno, vamos a hacer este próximo video Por aquí es un tema de los traileros del norte Los traileros del norte se llama el número uno Está originalmente en el tono de mi bemol En un acorridón de fa Y así lo vamos a sacar El número uno de los traileros del norte Acorridón de fa en el tono de mi bemol Como siempre en tiempo normal Y luego lo vamos a sacar en tiempo despacio Y dice más o menos así Así es la introducción El estilo de los traileros es algo Se lo puede decir sencillo Pero a la misma vez tienes que Como cualquier otro estilo Tienes que agarrar el toque A mi como que si como que no Pero a veces me falla poquito Y especialmente para dar el estilo Como debe ser apenas con un acordeón Una corona 2 Para que agarre el sonido Chilloncito Pero aquí estamos haciendo lo mejor que se pueda Con este tema que nunca había tocado Pero vamos a ver como sale Vamos a hacerlo ahora en segmentos El primer segmento que vamos a tocar De la introducción va a ser Puedo hacerlo nomás en terceras Esto va a ser Una vez más Despacito Una vez aquí Si bemol Y luego se va a tercera Despacito Una vez más Una vez más Ahí se va Al sexto Más abajo 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 Y luego le voy a hacer un rasgón Que ahorita se me ayudó Hacerlo en la primera parte Va a ser tres veces Dejen asegurarlo ahí y ver si lo estoy haciendo bien Eso Tres veces Va a ser Luego Va a ser tres golpes Solo va a ser Se lo haciendo un poquito la nota y luego van los golpes Una vez más todo completo eso Pues ya empieza a cantar lo que es la canción Adentro de la canción lleva lo que es este estilo El estilo típico de los traileros Que es mucho Está cantando el cantante Y ellos están Haciendo Pisadas como de acordes Pero marcadas Y golpeadas Como por ejemplo Aquí vamos a ver como va esta parte Este es un adorno de primera que va a utilizar en la canción muchas veces Es Es marca Trineado Un, dos, tres Entonces Es Esta nota Alterada con esta Y luego esta nota alterada con esta Marquenla bien Porque esa la vamos a utilizar varias veces Ya no la voy a repetir Porque Más es cuestión de que usted la Es Es un adorno de primera Después que le dice Básicamente está haciendo puros pisaditos así de De primera, segunda y tercera Ahí va a ser Tercera 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 Para olvidarte Va a ser Tercera Que viene siendo la bemol De mi bemol Tercera de mi bemol es Es La bemol Eso va a ser Y luego Eso Y luego Y luego se va a hacer una Tarara 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 Tercera Lo hace a otra secuencia del mismo El adorno que hicimos ya Lo hace más golpeado y ya le mete más golpes Va a ser Va a ser Los paralelos también hacen mucho Un dolorito que va Y dice Ya no verás mi foto en el buro Va a ser el mismo dolor de primera que son Un, dos, tres Y luego sigue Tercera Y luego sigue otro odorno que es Se parece que es que ahí Va a ser otro odorno A ver Ahí es una pasadita Una pasadita de primera, tercera Un, dos, tres Perdón, ahí me equivoqué en el odorno que está haciendo Ya va a quedar O sea Pero también lo puede hacer Es que parece que en la canción del divorcio Le hace Pero cualquier monó Hágalo así Va a ser Va a ser Un, dos Y luego Y también el otro que va Pero tienes la opción de ponerle así Se escucha bien los dos O si no Como quieras usarlo Un, dos, tres O si no Un, dos, tres Como tú quieras usarlo De hecho sí Hay partes donde hace Hay partes donde hace Como tú más o menos lo gustes Cualquiera de esos dos cabe bien Un, dos, tres O si no Luego hace otro odorno que va Lo hace bajo Va a ser Una vez más Una vez más Despacito Ahora sí Se va a fa Y luego tiene una parte Donde O sea O sea Si bemol Si bemol La bemol Primera Ahí comienza la música otra vez Es cuestión también De saber nomás La progresión de la canción Y seguirlo Con las pisadas Y los piquetes Que está haciendo ahí Comienza Segunda Tercera Y primera Tercera Tercera Segunda Tercera Y primera Y primera Y la vez le va a hacer Segunda Tercera Y primera Ahí es donde va Y la vez le va a hacer Si bemol La bemol Si bemol Mi bemol Si bemol La bemol Mi bemol Y luego Ahí va a ser otra pasadita otra vez Por ahí más o menos Se quedaron Verdad Como más la onda Y nada más Para acabarse Sería Y luego Sería Y luego un golpe A coro de mi bemol Y luego un golpe A coro de mi bemol Y se acaba Reza Es todo Espero que les haya gustado Este video Es El número uno De los traileros del norte Espero que les ayude Saludos A toda mi gente Por ahí de Monterrey Nuevo León La gente por ahí Cadereita Para mi compadre Gibran García Y también para Su hermano Por ahí Ahí para Toda la recita Que Está por allá En Cadereita Nuevo León En todas esas partes Por ahí del estado Nuevo León Montarra y todo eso Saludos Echele ganas A la acordeón Y pues aquí Les encargo por ahí Este canal De un servidor Y también por ahí La página de Acordeonista 100% En Facebook Búsquenla Y agréguenme Aquí debajo De la pantalla Va a estar Por ahí El enlace De esa página Para que la busquen Suscríbanse al canal También para que Vieran todos los videos Que estoy subiendo Saludos Y agréguenme Y agréguenme